Especialista anuncia un posible colapso de servicios en salud de COVID-19 en la región Junín. Ante el incremento desmesurado de casos positivos, que ya suman 59.635 personas, la Dirección Regional de Salud Junín, a través del área de epidemiología, anunció la poca disponibilidad de camas para la unidad de cuidados intensivos, ante la presencia de más pacientes críticos que acuden a los nosocomios. Al día de hoy pues tenemos 59.635 casos confirmados ya de COVID en relación a la semana pasada que cerrábamos sobre los 58.700. Muy bien, ¿qué es lo que hemos visto? Que a partir del 20 de diciembre del año pasado es donde la población se enferma, se empieza a enfermar mucho más. En la región Junín se cuenta con 400 camas para hospitalización COVID-19, de las cuales solo 110 se encuentran libres. Además, se tiene 48 camas con ventilación mecánica y 42 ya están ocupadas. Mientras que de las 54 camas para UCI, 48 camas ya se encuentran ocupadas y solo se dispone de seis. Sin embargo, para el día de hoy, 24 pacientes en estado crítico a nivel regional aún no acceden a una cama UCI. Huancayo es la provincia que presenta mayor demanda de camas UCI con 20 pacientes a espera. Les sigue la provincia de Chanchamayo con tres pacientes graves y en Satipo con un paciente crítico. Por su parte, el director regional de Salud Junín, Dr. Dani Esteban Quispe, indicó que en el Hospital Daniel Alcides Carrión, en la Unidad de Cuidados Intensivos COVID-19, de las 16 camas con las que se cuenta, se piensa implementar más camas, invitando al personal de salud a trabajar en nuestra región.